Música Como parte del comité organizador del cuarto congreso argentino de estudiantes de farmacia soy la presidenta del congreso desde la carrera de farmacia por supuesto es un gran desafío porque bueno es apoyar a todos estos estudiantes que en algún punto tienen esa inocencia aún de la profesión, no están contaminados son un motor que nos nutren a nosotros como docentes como directores, como coordinadores, como gestores de las carreras Las expectativas para este congreso siempre son altas porque los chicos de La Rioja han demostrado ser un equipo muy formado, muy fuerte el programa es muy extenso abarca bien lo que es el título que le han puesto ampliar la visión del rol farmacéutico Vengo de Perú, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estudio farmacia y bioquímica allá y vengo en representación de la asociación peruana de estudiantes de farmacia y bioquímica y estamos con todas las ganas de aprender todo lo que nos ofrece el congreso y de la misma manera también aprender de la cultura de la Argentina porque hemos venido conociendo diferentes regiones como Mendoza, como San Luis y hoy hemos terminado aquí en La Rioja Hicimos una visita guiada al laboratorio Beta fue muy interesante, se contribuyó mucho en cuanto a la información y la adquisición de conocimiento que tuvimos estuvo muy bien desarrollada fue un lindo aporte dentro de lo que es el cronograma del congreso Vengo de la provincia de Misiones, soy estudiante de farmacia también vengo de la facultad de Misiones impresionados por las montañas de La Rioja el paisaje es bellísimo y expectativas muchas, muchas en cuanto a lo académico en cuanto a todas las actividades que hay sobre todo por lo que comentaba Tamara las visitas guiadas a los laboratorios que en nuestra provincia no tenemos es una posibilidad muy buena para nosotros conocer eso lo que vemos también en este congreso al tener la visita de estudiantes de otras nacionalidades como peruanos, colombianos, mexicanos pueden los chicos contrastar estas diferencias que hay bien, o sea para bien como es por ejemplo está desarrollada la profesión en la Argentina que tiene tres grandes campos de aplicación lo que es la farmacia comunitaria o la farmacia oficinal que es la farmacia a la que acudimos diariamente las farmacias hospitalarias y los farmacéuticos que se desarrollan en la industria farmacéutica en todo lo que es tecnología farmacéutica tanto para el desarrollo de nuevos fármacos como para la elaboración de lo que consumimos diariamente y todo esto atravesado por estas tres grandes áreas atravesada por lo que es la investigación entonces esto a los chicos los nutre muchísimo ¿por qué? porque bueno, pueden ir encontrando vocaciones que por ahí tienen dormidas o que realmente no conocen no, 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 no. ¡Gracias!